¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué está haciendo el Coro de Niños Municipal en Plaza General Paz en un sábado de la tarde? Muy buenas tardes, Gustavo y Nico. Estamos haciendo una intervención en la ciudad que intenta generar conciencia en términos de nuestro medio ambiente. Educación ambiental para todos. Si la consigna es pintemos de verde la ciudad, plantamos tres árboles, dos jacarandá y otro que es otra especie. Y hicimos un cartel que lo vamos a estar colgando en unos minutitos. De hecho están todos los chicos yendo para allá. La idea es que nosotros tomemos conciencia de que Villa necesita estar limpia y que eso depende exclusivamente de cada uno de nosotros. Que tengamos cuidado, que tiremos todos los residuos en los cestos de basura apropiados. Y bueno, es una actividad que genera fraternidad entre nosotros, que socializa porque esta actividad es abierta a todos. Puede sumar cualquiera, ¿no? De hecho estuvimos recorriendo la plaza y repartiendo unos folletitos que andan por ahí para invitar a los vecinos a que se suben. Así que, bueno, haciendo educación en la calle. Porque eso es la escuela, tiene que estar abierta la gente. Los chicos viven en las calles, no solamente adentro del lugar donde se llaman en coro o en la escuela. Entonces estamos viviendo nuestra realidad y tomando conciencia, cuidando la plaza. Porque todas estas bolsitas de basura que ven acá, están llenas de residuos que los chicos juntaron. Formamos tres equipos que los denominamos con elementos del medio ambiente. Yo soy pájaro, está la lluvia y el viento. Y bueno, cada equipo entonces plantó un árbol. Y ahora estamos finalizando ya la actividad. Y les agradecemos a todos los papás que colaboraron, a alguno que otro que se sumó. A José, que es el papá de María Victoria, una alumna que nos trajo el sonido que tenemos acá disponible. A mi marido Pablo, que fue un asistente incondicional cavando el pozo. Y un agradecimiento enorme a la municipalidad en la figura de Alejandro Lucero, que nos facilitó también las cosas para llevar adelante la actividad. Así que bueno, gracias a ustedes por acercarse y por relevar esto que estamos haciendo. ¿Y la próxima intervención cuándo va a ser? ¿Tenés fecha ya? ¿O ahora hay un receso? ¿Y cómo es? Les contamos algo, para que también lo sepa la gente, toda la gente de Acabilla, que es que el coro de niños va a seguir ensayando durante todo el verano. Bueno, porque personalmente lo puedo hacer y lo entendemos como una contención para los chicos en este periodo de receso escolar, que muchos no tienen muchas actividades para hacer, así que van a seguir teniendo coro. El horario se va a modificar, va a ser de 7 y media a 8 y media de la noche, los martes y jueves, a partir de enero, así que están invitados todos los niños que quieran sumarse en el verano. Y quería contarles que vamos a estar ensayando durante todo diciembre, vamos a seguramente hacer un pequeño receso para la Navidad y el Año Nuevo, pero el próximo, la próxima actividad que me preguntabas recién, Gus, probablemente sea el 26, creo que acá es sábado, posterior a la Navidad, ese sábado posterior a la Navidad, para recibir puros y limpios el próximo año 2015, vamos a limpiar, pero el río, la costanera. ¿Toda la costanera o una parte? Una parte de la costanera, nos vamos a ubicar y vamos a determinar algún espacio para limpiar y también seguramente para plantar otra arbolita. Sería bueno que se sumen más, ya para la costanera. Sí, 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 ojalá que sí, ahora hay gente que va a estar ese día en el río, así que...